¡Suscríbete al canal! Luego de que detengan a su hijo, Verónica Abad habla en medios internacionales y declara que el presidente le está empujando a renunciar. Y el presunto ruso confirma que es el ruso, aunque durante meses negó que haya sido el ruso. En modo tierra quemada, Rony Aliaga va a mostrar sus chats íntimos con la fiscal. ¿Y el Dani? Pues trabajando en eventos oficiales y diciendo cositas. Este fin de semana, Ecuador demostró una vez más estar en la vanguardia en el fino arte de provocar profunda ansiedad y depresión a sus habitantes. El domingo amanecimos con una horrible noticia, pero que cada vez parece más común. Asesinaron a una alcaldesa. Una vía de tercer orden al ingreso de la playa Punta Napo en el cantón San Vicente, donde a pocos minutos de la una de la madrugada de este domingo, miembros de la Policía Nacional encontraron este carro azul. En su interior, los cuerpos baleados de la alcaldesa Brigitte García y el de su director de comunicación, Jairo Loor. Así es, otra alcaldesa desvivida de forma violenta, aunque esta vez la miseria y la selectividad se vieron aún más intensas, como mal llamados medios de comunicación especulando sobre un supuesto crimen pasional, un término inexistente en cualquier legislatura, y juzgando la condición sentimental de la alcaldesa por el simple hecho de ser mujer y ser la más joven en ocupar ese cargo. Un país donde parece que lo más normal es volverse loco. Brigitte García fue asesinada junto a su director de comunicación y se unen a varios asesinatos políticos en el último año, pasando por Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López, Agustín Triago, alcalde de Manta, y Fernando Villavicencio, candidato presidencial. Pero bueno, fuera que la noticia terminará ahí. Hoy se reportó el asesinato de otras dos personas vinculadas a los municipios de San Vicente. Ninguno era funcionario, sino esposos de funcionarios de dicho municipio. Si ya usted pensaba que estamos mal, al parecer estamos peor. Pero es momento de irnos a Tel Aviv, porque mientras el país se cae a pedazos, la vicepresidenta de la República se ve en peores aprietos. Conocido era que la Vero y Daniel se llevan igual de bien que un guayaquileño y la pronunciación de la S. Bueno, la cosa es que Daniel necesita otra vice y está buscando métodos para que se vaya de forma orgánica. Es así que el viernes se anunció que no solo detuvieron al hijo de la vice, Sebastián Barreiro, sino que en vez de mandarlo a su cualquier cárcel 4, decidieron mandarlo a otro lugar. Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, cumplirá los 90 días de prisión preventiva en La Roca, una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Se prevé que su traslado se realice esta tarde. Así es, aún ni sabemos quién asesinó a una alcaldesa, pero al enemigo de tu estorbo político reciente, que probablemente cobró diezmos los mandas junto a los hombres más peligrosos del país. Menos mal, no se nota que hay tirria entre el Dani y la Vero. Y se nota mucho. Pero Verónica no se quedó callada, la vice salió a hablar y fue tajante. Esto es una movida para que ella renuncie de su puesto y el Dani pueda poner a alguien de su confianza que lo reemplace en campaña. Todos ellos me están presionando para que yo renuncie y salga de aquí. Y pueda obviamente quitarme el cargo porque no estoy en cumplimiento de mis funciones. No da para un juicio político, porque obviamente no tengo ninguna causal para un juicio político. Bueno, Vero, creo que a este punto sabemos que el Dani es capaz de cualquier cosa. Pero es momento de hablar de Ronnie Aliaga, el exasamblista y miembro de la foto con más pechos de la historia. Apareció ayer con un video bien interesante. He mantenido un largo silencio, primero por la seguridad de mi familia y por el peligro que corre mi vida. Es necesario que el Ecuador conozca por qué ahora soy el blanco de los tiros de Diana Salazar. Desde el año 2021 he mantenido conversaciones regulares, personales e íntimas con la señora Diana Salazar Méndez. En ese momento yo era asambleísta y me encontraba impulsando la denuncia de los INA Papers. Diana, o como yo solía llamarla, la seño, me acusa de la muerte de Fernando Villavicencio. Efectivamente fueron los líderes de los lobos, pero ojo, quienes asesinaron a FV fueron los lobos. Así es, tantos meses negando que era el ruso con los correístas diciendo que cómo es posible que por un apodo se diga que él es el ruso. Y ahora resulta que el mismísimo ruso salió a decir que él es el ruso. Igual ya que vaya aflojando esos chats porque entre los del caso purga y esos va a tocar amanecerse leyendo. Y le recomiendo por ahí que igual que la fiscalía use Google Drive. Pero, ¿y el Dani? El presidente habló después de este potente fin de semana y wow muchachos, el Dani ha sido súper súspicas. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado. Tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas. Y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Ah, menos mal, solo necesitamos de otro asesinato a una alcaldesa. No fue suficiente con los asesinatos de Agustín Intriago, Omar Menéndez y Fernando Villavicencio para darse cuenta que estamos en una fosa común con símbolos patrios. Pero, 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 estéis siempre tranquilitos que el ministro de Defensa ya está haciendo algo invaluable que va a resolver todos nuestros problemas de seguridad. Yo quisiera combinar a los medios a que se unan a esta lucha de Fuerzas Armadas, para que hagan el trabajo de mantener la información confidencial. Quisiera combinarlo usted, Carlos. Cuento con el apoyo de Carlos Vera para esta batalla contra el terrorismo. Prontalmente. Desde su trinchera. Prontalmente. Si es así, Carlos, yo le voy a entregar la moneda del Ministerio de Defensa como una muestra de que usted ahora es un soldado más que va desde su trinchera a tener, a arrimar el hombro junto a Fuerzas Armadas. Y se la voy a entregar como se hace tradicionalmente con un apretón de manos. Le agradezco, señor ministro. Bueno, estamos jodidos y fregados. Bueno, ustedes ayuden a no estar tan fregados, dando like, comentando y compartiendo este video. Y siempre traten de mantener la calma, así como este perrito. Happy, happy, happy guy. Oh, just a look at it. Happy, oh, the happy dog. Oh, just a happy, happy, happy. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Woohoo. Fuimos.